Un muchacho como yo Una chica como tú, definitivamente Una chica como tú, que sabe lo que espero Y que quiere de verdad, las cosas que yo quiero Un muchacho como yo, precisa exactamente Una chica como tú, porque eres diferente Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír, cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo, precisa exactamente Una chica como tú, definitivamente Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír, cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo, precisa exactamente Una chica como tú, definitivamente 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 Un muchacho como yo, ya no 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 ¡Gracias por ver el video!